Los animadores del torneo le gana a Concepción en Santiago un 2 de agosto de 1987 por dos goles a cero. El primero fue de Pablo Lloma, los 18. Ahora vendría Juvenal Olmos. Sí, el mismo que hoy ocupa la dirección técnica de la UC. Imágenes del partido ante la Unión Española. A la semana siguiente en Santiago triunfa la UC con anotación de Osvaldo Arica Hurtado. Hoy trabajan las divisiones inferiores de Católica. Esto es el partido jugado en Talcahuano un 15 de agosto. 3 a 2 vence la UC. Patricio Mardones en la primera anotación. Sería Luis Pérez, el mismo Chico Pérez, de los goles gloriosos en Copa Libertadores del 91 en Colo Colo. Y la rúbrica de quien sería el goleador de ese año. Osvaldo Arica Hurtado. 3 a 2 ganaba Católica en Talcahuano Naval. Al ya desaparecido Naval. Viajaba el 23 de agosto de Iquique y le ganaba por 1 a 0. Gol de Osvaldo Arica Hurtado. Luego jugaban en Santiago contra el San Luis. 6 a 1, el primero de Andrés Romero. Hoy en la Unión Española. El segundo de Luis Pérez. Luego Osvaldo Arica Hurtado. Luego Osvaldo Arica Hurtado. Después dos más de Luis Pérez. Estamos recordando en la vida una vez a la Católica campeona en 1987. El quinto de Luis Pérez. El quinto de Católica. Y la firma final del goleador. Dosvaldo Hurtado. Que de seguro debe estar viendo estos goles que alguna vez le hemos prometido. Clásico universitario en Telaú. En Santiago. Y se luce Rubén Espinosa. Actual técnico de O'Higgins Terrancagua. Jugaba de lateral derecho en aquella época en la Universidad Católica. La primera cifra a los 45. Y la segunda del propio Rubén. A los 71. Vendría la infracción. Y un especialista. Como era Rubén Espinosa. Que pone la segunda cifra. Y el triunfo ante la U. Ahí está Rubén. Y eso además permitiría que llegue como líder. Al partido ante Cobreloa en Santa Laura. El 11 de septiembre le gana a Cobreloa. El primer gol. De penal Rubén Espinosa. El segundo. De Lucho a Barca. El lechero. Después jugaría en la U. Y terminaría su carrera en el norte. La tercera cifra. Osvaldo. Arica Hurtado. El 20 de septiembre enfrentaban a Fernández Vial en Santiago. Y la cifra la anota al goleador. Hurtado. A los 30 minutos. Este es el partido ante Palestino. El 27 de septiembre. Triunfo de Católica por dos goles a cero. El primer gol de Juvenal Olmos. Con esa particular celebración. El segundo. Osvaldo Aricurtado. A cinco minutos del final. Católica ante Cobresal. Venía de vencer a Guachipato. Y saltaba a El Salvador. Y allí empataba con ese gol de Rubén Espinosa. Imágenes que pueden resultar históricas. Católica vencía en Coronel a Lota Schwager por 3 a 1. Dos goles d'Hurtado. Y el último de Juvenal Olmos en la victoria cruzada. Luego en Santiago sorpresa porque Everton derrotaba a Católica. Por tanto estaba obligado en Talca a vencer al conjunto de Rangers. El primero de Hurtado. Y el segundo, adivinen de quién. Del propio Arika. Gran goleador de aquel año. Tenía problemas para definir Osvaldo Aricurtado. Que es pedazo de jugador. Y ahora estamos viendo el empate ante Colo Colo. A los 7 minutos. Osvaldo Aricurtado. 1 a 1 ante el conjunto Albo. Y estas son imágenes del triunfo ante Concepción. El primero de Andrés Olivares. ¿Se acuerdan de Andrés Olivares? Jugó muy poco. Tuvo que retirarse por una enfermedad. El segundo de Mario Lepe. Y el tercero de Jorge Pindinga Muñoz. 3 a 1. Triunfaba la Católica. Luego le ganaban a Naval por 3 goles a 1. El primero fue de Rubén Espinosa de penal. El segundo de Juvenal Olmos a los 80. Y el último de Osvaldo Aricurtado. En gran jugada. Qué definición de la Arica. Le ganaban 3 a 1 a Naval. Después en Calama ratificaban su condición de líder. Gran jugada de Tudor. Y la derecha de Osvaldo Aricurtado. A los 79. 1 a 0 ganaba el UC. A Cobreloa. Luego la revancha Antiquique en Santiago. Y allí 2 a 0. Otra vez. Osvaldo. Arica. Hurtado. Catorce minutos después. Juvenal Olmos. Condría la rúbrica. Y el 2 a 0 definitivo. En este encuentro que cerró el año 87. Gran jugada de Católica. Dirigida por Ignacio Prieto. Que hoy está trabajando en el Cruz Azul de México. El 3 de enero del 88. En Quillota ante San Luis. Católica vencida por 2 a 0. El primero de Mario Lepe. A los 30. Y el segundo autogol. De Juanito Pérez. ¿Se acuerdan de Juanito Pérez? En fin. Así hemos querido recordar. Universidad Católica campeón en 1987. Faltan algunos goles. Pero esta es la campaña de la UC. Que festejó en Santa Laura. Con 21 triunfos. 7 empates. Y solo 2 derrotas. Ya viene Tyson. Y también el Dream Team. En Aviva una vez. Pero curioso. Conocido el resultado anoche del partido entre Colo Colo y Palestino. Cientos de hinchas de Universidad Católica. Llegaron hasta Santa Rosa de la Conde. Para celebrar la sexta estrella del equipo estudiantil cruzado. Dirigentes. Jugadores. Antiguos elementos. Y ganadores incluso de títulos en Universidad Católica. Llegaron para congratularse y saludar. A los jugadores que tuvieron tan buena actuación. En este torneo 1987. Coronándola con la sexta estrella para Católica. La celebración duró hasta pasada a las doce de la madrugada. Muy feliz. A suerte de este año. Poder darle a esta tremenda hinchada. A toda la gente católica. Un triunfo tan importante como una estrella. Creo que Palestino nos ayudó en esta oportunidad. Nos dio el punto que necesitábamos. Y ahora tenemos que disfrutar. Creo que me lo merezco. Creo que he hecho cosas importantes. Católica de 50 años. Nunca había tenido un goleador. Por primera vez lo tiene. Y así que. Ojalá pueda renunciar en buenas condiciones. Se quiere ir a la Universidad Católica. Creo que en este momento. Está de parte de ello. No más de que yo siga. Gracias. Voy a ver. Gracias.